Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestras clases de historia del Perú. Hoy te hablaré sobre el primer gobierno, primer mandato de José Luis Bustamante y Rivero. Él asumió el gobierno un 28 de julio de 1945, año en el que finaliza en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Un hecho notable de su gobierno fue cautelar la riqueza de nuestro mar, así como la del zócalo continental o plataforma submarina. Al extender la soberanía en 200 millas marinas, por decreto supremo del 1 de agosto del año de 1947. Su gobierno fue de amplio goce de libertad pública y profundamente democrático, pero desgraciadamente sufrió la oposición del partido crista y de la derecha reaccionaria. Él fue sacado del poder del gobierno un 29 de octubre del año de 1948 y deportado al extranjero, por la sublevación del general Manuel Apolinario Dría en la ciudad de Arequipa, al sur del país. Iniciada en esta ciudad el 27 del mismo mes. Acompáñame entonces a escuchar las principales características y sobre todo obras que este presidente nos dejó en nuestra historia del Perú. Adelante. El gobierno de José Luis Gustamante y Rivero. Primero empezaremos conociendo un poco más sobre la vida de este personaje. José Luis Gustamante y Rivero nació en Arequipa en 1894, un 15 de enero. Él fue político, abogado y escritor peruano y fue presidente de la república entre 1945 y 1948. Él cursó sus primeros estudios en el Colegio San José de Arequipa. Luego fue alumno de las universidades San Agustín de Arequipa y San Antonio Abad del Cusco. En esta última recibió el grado de doctor en letras y en San Agustín se graduó como bachiller y doctor de jurisprudencia. Posteriormente, en 1929, también obtuvo los títulos de abogado y doctor en ciencias políticas y económicas. Participó en el movimiento militar iniciado en Arequipa por el temiente coronel Luis Sánchez Cerro. Fue secretario político de la Junta Revolucionaria organizada en esta ciudad. Al formarse en la Junta de Gobierno Cívico-Militar, que reemplazó a la Junta Revolucionaria, José Luis Gustamante y Rivero desempeñó cargos ministeriales y diplomáticos, fue ministro de Justicia y prestó servicios diplomáticos como embajador en la República de Bolivia y como ministro plenipotenciario en Uruguay. Candidato por el Frente Democrático, fue elegido presidente constitucional del Perú en las elecciones de 1945. Gobernó al principio con el apoyo del APRA, partido que muy pronto desarrolló una fuerte oposición a Bustamante. Durante su gobierno se expidió el Decreto Supremo número 781, de fecha 1 de agosto de 1947, que establecía las 200 millas del mar peruano para preservar y salvaguardar la riqueza ictiológica existente. A partir de 1956 volvió a ocupar diferentes cargos, fue ministro de Asuntos Exteriores, presidente del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, mediador en el conflicto limítrofe entre Honduras y El Salvador, y senador Vitalicio. Además, fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua y decano del Colegio de Abogados de Lima. Lamentablemente, él muere en Lima el 11 de enero de 1989, a los 94 años de edad. Veamos qué acontecimientos ocurrieron antes y también durante el gobierno de este presidente. José Luis Luis Tamante Rivero también fue apodado como El Patricio. Veamos en esta línea de tiempo, ¿no?, de su mandato, que él gobernará entre 1945 y 1948, como ya lo he indicado hace breves instantes. Veamos que el anterior gobierno a él fue el de Manuel Prado Ugarteche, clase que ya hemos escuchado, y lo va a suceder Manuel Apolinario Dría, que también lo veremos más adelante. Veamos también qué ocurre en simultáneo en el Perú y principales aspectos ocurridos en el mundo. Con Manuel Prado Ugarteche se da el conflicto, el problema fronterizo con Ecuador, lo que comenzó con un movimiento de tropas en una zona disputada entre Perú y Ecuador hace 80 años. Terminó en un conflicto a gran escala que se resolvió meses más tarde con una fuerte presión diplomática. El conflicto del 41 fue importante para estos dos países porque se selló con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, un documento donde se establecieron oficialmente las fronteras entre estos dos países vecinos. En el mundo, ¿qué ocurre durante el mandato de Manuel Prado Ugarteche? Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto más mortífero de la historia. La historia empezó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Millones de personas, tanto soldados como civiles, murieron en las distintas batallas que se sucedieron en los seis años que duró. Llega su fin luego de que las fuerzas alemanas se rindieron ante los aliados el 7 de mayo de 1945. La rendición entró en vigor al día siguiente, el 8 de mayo. José Luis Bustamante y Rivero, dentro de sus principales obras en el Perú, establece la Ley de las 200 Millas. En 1947, el Perú reivindicó la propiedad de su mar en 200 millas marinas, porque esta es la anchura de la corriente peruana que viene de la Polinesia, exclusivamente en dirección a nuestro país, con una sabia compensación de la geografía para mitigar la aridez y la pobreza de la costa peruana. En el mundo, durante el mandato de José Luis Bustamante y Rivero y la de Manuel Apolinario Dría, se va a dar la famosa Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques Occidental y Oriental, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Se le denomina fría porque no hubieron, a pesar de que hubieron, perdón, muchas tensiones y llegaron a varias ocasiones al borde de la confrontación, ellos nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar, a pesar de que ambas eran las únicas superpotencias del planeta. Ahora sí, adentrémonos un poco más a lo que fue el gobierno de este presidente. El inicio. Para las elecciones del año de 1945, se formó el Frente Democrático Nacional, el Fredena, el cual agrupó a una conjunción tanto de apristas y de comunistas, todavía en la ilegalidad, y que buscaban, con este frente, salir de ella. Eran políticos independientes y destacados intelectuales. En realidad, el Fredena fue una alianza muy débil, ya que para sus miembros nunca estuvo claro si ésta era un pacto electoral, una alianza transitoria o un proyecto de más largo alcance, que buscaba modernizar el régimen político del país. Así, luego de producirse un enfrentamiento entre Víctor Raúl Haya de la Torre y Óscar Benavides, se buscó a quién? A José Luis Gustamante Rivero como candidato de consenso, quien finalmente resultó elegido presidente al ganarle al candidato, el hoy Gureta, representante de la Unión Revolucionaria. El APRA, con el nombre del Partido del Pueblo, se le permitió postular candidatos al Congreso, donde obtuvieron una mayoría parlamentaria. El APRA atravesaba una política muy conciliadora, resumida en una frase, Interamericanismo Democrático Sin Imperio, que significaba un apoyo a los países aliados en la guerra mundial y a la renuncia de sus ataques contra el imperialismo norteamericano y el capitalismo en general. Así, como Partido del Pueblo, convocó a una impresionante manifestación en la que su líder, Haya de la Torre, habló de no quitar la riqueza a los que la tienen, sino de crearla para los que no la tienen. De esta manera, el APRA fue capaz de hacer este viraje, que contradecía sus planteamientos originales sin perder muchos seguidores, porque después de 1931, existieron militares y simpatizantes leales y disciplinados, dispuestos a hacer grandes sacrificios por esta organización política y por su líder, Haya de la Torre. Sin embargo, el APRA se encontraba en una contradicción que cada cierto tiempo lo llevaba a enfrentarse con sus bases. Es así que nace la denominada escopeta de dos cañones, es decir, proponiendo a las masas la revolución y por otro lado, los dirigentes se encontraban dispuestos a llegar a acuerdos con la oligarquía o los gobiernos autoritarios. En cuanto al aspecto político, durante el gobierno se produjo la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a que el primero se resistía a ser copado por la mayoría parlamentaria prista. Es así que Bustamante tuvo que afrontar la ruptura del Tredena, pasando uno de los más importantes integrantes, el APRA, a presentar fuerte oposición a su gobierno desde el Parlamento. También sufrió la oposición de la oligarquía tradicional, que miraba con malos ojos la tendencia renovadora que significaba su gobierno. Se empezaron a producir crisis ministeriales, debido a que eran censurados por el Parlamento, de mayoría aprista. El malestar político llegó a su punto culminante con el asesinato de Francisco Graña Garland, el 7 de enero de 1947, director del diario La Prensa, señalándose a los apristas como los autores del crimen. Bustamante retiró a los tres ministros apristas de su gabinete para garantizar una investigación imparcial del crimen y formó un gabinete nuevo, donde la mitad de los ministros eran militares. Pero no obstante la aguda crisis política que sufrió, el gobierno de Bustamante se caracterizó por su tendencia a afianzar la democracia política y por un amplio goce de las libertades públicas. La crisis política en la que se debatía el gobierno llegó un momento crucial cuando un grupo de senadores, denominados independientes, se negaron a concurrir al Senado el 28 de julio de 1947 para instalar el Congreso de ese año, lo que produjo el receso parlamentario y Bustamante tuvo que gobernar sin parlamento. El 3 de octubre de 1948, la oposición aprista llegó al extremo de producir en el Callao una sublevación con la tropa de la Marina de Guerra, acción que fue reprimida con dureza debido a lo cual este gobierno declaró al APRA fuera de ley reanudándose la persecución de los líderes apristas. En el aspecto económico, finalizada la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, las exportaciones de productos peruanos disminuyeron, generando protestas por la falta de empleo, en especial en las haciendas de las sierras, lo que originó la organización campesina de la Federación Agraria Campesina de Azucareros Norteños y la Confederación de Campesinos, generándose migración a las zonas costeras. El gobierno elaboró medidas asistencialistas como el aumento de la burocracia estatal, el aumento del jornal y sueldos para trabajadores de sindicatos y el control de precios y el tipo de cambio fijo. En cuanto a las doctrinas de las 200 millas, podemos mencionar lo siguiente. En el año de 1947, el gobierno de Bustamante y Rivero promulgó un histórico decreto extendiendo la soberanía y la jurisdicción del Perú sobre la plataforma marina, el zócalo continental y el mar hasta 200 millas más allá de las costas e islas del territorio nacional. Este fue uno de los principales aspectos de este gobierno. Veamos un poco lo que fueron los antecedentes. Según el antiguo derecho de gentes o derecho internacional, el mar es un elemento que pertenece igualmente a todos los hombres, como el aire, siendo de uso común para todas las naciones y países. De acuerdo a este concepto, cada estado tenía derecho solamente a un mar territorial que se extendía a una legua de la costa o bien hasta una distancia que pueda alcanzar el tiro de cañón, es decir, solamente de tres millas. Esta concepción fue elaborada por las potencias europeas de antaño a fin de extraer de los mares adyacentes a sus costas los recursos pesqueros que necesitaban para satisfacer sus necesidades. Los Estados Unidos se sumaron a esta política desde fines del siglo XVIII, constituyéndose en uno de los más celosos propugnadores del límite de las tres millas para el mar territorial. Cuando las colonias alcanzaron su liberación y evolucionaron la ciencia y la técnica, esta tesis de los antiguos cañones quedó anticuada. Un poco veamos ahora lo que fueron los fundamentos. Nuestro país, el Perú, fue uno de los primeros países que ha revolucionado el derecho internacional en lo que se refiere a la necesidad de plantear el derecho de los estados ribereños a ampliar su soberanía a las 200 millas marinas. Es así como el 1 de agosto de 1947 el doctor José Luis Bustamante Rivero expidió un decreto declarando la soberanía y la jurisdicción nacionales se extiende a la plataforma submarina o zócalo continental insular adyacente a las costas continentales o insulares de territorio nacional cualquiera que sean las profundidades y la extensión que abarque dicho zócalo. Esta soberanía se ejerce hasta una distancia de 200 millas comprendida entre las costas del territorio peruano y una línea imaginaria paralela a esta. Este derecho no afecta la libre navegación de naves de todas las naciones conforme al derecho internacional pero prohíbe los actos considerados como depredatarios de nuestros recursos marinos. Las 200 millas marinas se pueden sintetizar en 370 kilómetros que es como vemos en este mapa que vemos en el lado izquierdo. Vamos a ver ahora algunos de los principales hechos y obras que marcaron el gobierno de Bustamante Rivero. En primera instancia creó la empresa petrolera fiscal es decir, tomó el control de todo el petróleo del país que en algún momento estuvo en manos de los extranjeros. Por presión aprista se firma el contrato de sechura el cual permitió a la IPC explorar y explotar una vasta zona de sechura en el actual departamento de Piura a cambio de mayores impuestos. Además, aprobó la ley del llanaconaje. El llanaconaje es un sistema de explotación de tierra por medio del empleo de llanaconas. Esta se va a dar en 1947. Imponiendo, ¿qué cosa? La remuneración salarial en las haciendas fijando un monto específico de arriendo por tierras cedidas a los llanaconas. Prohibiendo a los hacendados desalojarlos de sus tierras ocupadas en sus dominios. Además, proscribió la obligación de los llanaconas a vender su producción a los hacendados. Las consecuencias a largo plazo no fueron las mejores pues los llanaconas se dedicaban más a sus parcelas que al trabajo de las tierras del hacendado. Él también hizo obras. Terminó de construir el hospital Hipólito Unánue también llamado Barabo Chico que actualmente queda en el distrito de El Agustino. Creó la Corporación Nacional de Turismo y Vivienda. Además, dentro de lo que fue la construcción de viviendas él mandó a construir la famosa unidad vecinal número 3 el fin del gobierno que lo podemos denominar como la Revolución Restauradora de 1948 la oligarquía criticaba a Bustamante el no tener la suficiente fuerza y autoridad como para enfrentar los desórdenes sociales que provocó el APRA. Ellos la consideraban una amenaza totalitaria parecida al comunismo cuyo propósito era infiltrar todo el Estado para establecer un sistema de partido único que fuese leal solo a su jefe y que acabase con la clase propietaria. Esta actitud llevó a que la oligarquía desconfiase de Bustamante y pusiera sus expectativas en un gobierno militar como la única solución de la crisis económica y el desorden social. Así, debido principalmente a la espugna entre Bustamante y el APRA desde Arequipa el 27 de octubre de 1948 se produce la revolución restauradora liderada por el general Manuel Apolinario Odría con el apoyo del general Zenón Noriega con lo que se obligó a Bustamante a abandonar el país y se formó la famosa Junta de Gobierno. El gobierno de Manuel Odría será motivo de una siguiente clase. Eso ha sido todo por hoy chicos muchas gracias por tu atención ahora estate atento a las indicaciones que te voy a dar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.